El presidente del gobierno regional de Cusco, Magister René Concha Lezama, inauguró la obra de construcción de las piscinas de aguas termales de Pampa Cancha, en el distrito de Ocongate de la provincia de Quispicanchi, obra que fue ejecutada por el proyecto especial regional Plan Copesco. Para nosotros es un aliado estratégico el gobierno regional. En esta gestión 2011-2014 hemos logrado proyectos tan importantes como comunidad, que a través de esta, digamos, de ejecución de esta obra, seguramente canja ingreso, oficio y que canja a Tinkites Cancuna como comunidad. En acto público se hizo la entrega de esta importante obra, que es uno de los componentes del proyecto Fortalecimiento de la Actividad Turística en el distrito de Ocongate, ejecutado con una inversión aproximadamente 3 millones de soles. La inversión que se ha hecho es la importancia que le ha dado el gobierno regional a través del proyecto especial Plan Copesco, que una vez más está demostrando calidad, capacidad inversión, capacidad técnica en el sentido de que los proyectos avanzan y se culminan. El mandatario regional, René Concha Lezama, destacó que esta obra mejorará notablemente los ingresos económicos e impulsará el desarrollo de las cadenas productivas de la comunidad de Pampacancha, así como el turismo nacional e internacional. Realmente es una obra para todos los hermanos de Pampacancha, para la municipalidad de Ocongate, que tendrá mejores ingresos, que resaltará esos ingresos en la posición económica de nuestros hermanos de Pampacancha. Los baños termales están compuestos por dos piscinas que cuentan con vestidores, duchas, pozos de desinfección, caseta de ingreso y control, sala de espera y áreas verdes, iluminación especial con luces dicroicas, bancas de descanso, guardarropas con equipamiento acorde a la actualidad. Este centro de esparcimiento tendrá una capacidad de 55 personas y estará en funcionamiento las 24 horas del día. Gobierno Regional Cusco, gestión con transparencia.